Vamos entonces con información de último momento, a la una de la tarde, vamos con las redes sociales. Y tiene que ver con el Fondo Blanqueazul, con el Twitter, con este comunicado que ha sacado, que el Fondo Blanqueazul comunica a la gran familia Alianza Lima y a la opinión pública lo siguiente. Respecto al caso del señor Yandesa, hemos reiterado la recomendación a la administración del Club Alianza Lima para que se tomen medidas ejemplares inmediatas que protejan los intereses deportivos e institucionales y se proceda, escúchelo bien, a desvincularlo del club dentro del marco legal y administrativo correspondiente. El Fondo Blanqueazul, como titular de la Junta de Acrededores del Club Alianza Lima, ha definido lineamientos estratégicos para el desarrollo y crecimiento del club con altos estándares de calidad y disciplina. No toleramos actos que mellen el prestigio y la reputación del equipo del pueblo. Lima, 10 de marzo del 2020, este comunicado se dio hace instantes, fresquito, fresquito, lo sacamos aquí en esta edición de Gol Perú Noticias. Finalmente hay que esperar para que se lleve a cabo todo el proceso, entonces, como bien lo señalan ahí, de desvincular a Yandesa de Alianza Lima. Piden la salida de EDESA por los casos reiterativos en temas extradeportivos. ¿Ya qué oportunidad, Bruno? No, ninguna. No, ya, esto es un chau. Pero esto va a tomar un tiempo porque habrá que desarrollar todos los factores y temas legales que marcan todo el contexto de la situación, que es compleja, ojo. Sí, sí, no es para nada fácil, pero bueno, esperemos entonces que esta vez se den las medidas correctivas del caso porque ya no necesitan más contemplar.